cómo están chicos y chicas bienvenidos sean a un nuevo vídeo después de tanto tiempo dios mío la verdad que ha pasado demasiado tiempo después que no un nuevo vídeo mano y bueno chicos el día de hoy como están viendo en el título de vídeos bueno es un vídeo la verdad muy 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 corto porque ya sabrán seguramente a lo que se debe el vídeo seguramente acaba de venir del stream y te acabas de preguntar chino cuál es el texture pack que usas o sea quiero el texture pack de que estás usando y siempre cuando me meto el link del disco de tu puto voz pues no funciona déjame decirte amigo mío que ese día finalmente ha llegado a su fin efectivamente mi hermano el día de hoy te estaré pasando el texture pack que tanto me piden que tanta gente ha pedido y es este el pack que nunca les iba a dar muy simple muy sencillo vamos a hacer típico tutorial de 2018 lo pueden contar chicos y chicas en la descripción de este vídeo para que todos vayan a descargarlo totalmente gratis y sin acortadores voy por el chico y por el chico claramente voy por el chico porque si no no hay dios mío la cae pero muy aparte del texture pack la gente siempre me preguntaba de cómo hacía de que el micr se vea tan bonito y tan hermoso que sea muy colorido y la verdad que se ve hermoso en pocas palabras pero si se dan cuenta pues yo comino dicho texture pack con otro texture pack veamos un brinco y como decía pues amigos y amigas este texture pack que estoy usando yo lo comino con otro pero este otro último no lo van a encontrar ni en la descripción ni en ningún lado primero tenemos que superar la meta de los 15 likes en menos de 24 horas y una vez pasada esa meta pues estaré subiendo el otro de este pack con lo que lo comino y aquí viene lo más importante no sólo se trata de una simple combinación se trata de subirle prácticamente la saturación al minecraft para que se vea totalmente bonito o sea para que se vea bonito y siempre poca palabra bonito sin ningún tipo de configuración muy avanzada simplemente es poner un texto pack y ya está o sea no tiene más misterio mi cama mi cama mi cama un dios mío no puedo creerlo mi cama ha sido destruida estoy grabando un vídeo para mi canal así que chicos yo que ustedes reviendo ese botón de likes para ver a cuántos llegamos y a ver cuántos textos para poder subir más adelante y recuerden chicos antes de despedirme de que para su video visto todos los días por mi canal de tweets lo pueden encontrar en la descripción de este vídeo cualquier otro texture pack de que quieren que pruebe pues no se olviden de dejármelo en el disco tenemos un apartado para texture packs y esto pues prácticamente sería todo lo que necesitan saber yo soy chill717 y recuerda seguirme en todas mis redes sociales que la puede contar abajo en la descripción de este vídeo yo me chuto un dedo y chao